Directamente, sin duda. Sí, vamos a esperar. ¡Titubea demasiado Jiménez! ¡El remate adentro! ¡Gol! ¡Gol de River Plate! ¡Siguen las imprecisiones en la saga defensiva del América! Las características son mucho mejores las del Oso González que las de Javier Buenas. ¡Viene el disparo! ¡Gol! ¡Del club Atlético River Plate! ¡Le pegó Ferreira a larga distancia! ¡Gol!